El combate naval de Iquique El 21 de mayo es la guía de las flores navales que recuerda y conmemora el combate naval de Iquique donde se enfrentaron en un combate desigual los buques chilenos La Esmeralda comandado por Arturo Platt Chacón y la cobaldad guapo Carlos Cón del Verso los blindados peruanos El Huáscar y la Independencia Este combate es famoso por el arrojo y la valentía del capitán chileno Don Arturo Platt Chacón el cual se desarrolló en las costas de Iquique el 21 de mayo de 1879 en el marco de la guerra del pacífico Arturo Platt antes del combate se dirige a sus hombres con una frase Muchachos, la contienda es desigual Nunca nuestra bandera ha sido agregada ante el enemigo Espero que no sea esta la ocasión de hacerlo Mientras yo esté vivo, esa bandera flameará en su lugar Y os aseguro que si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber ¡Viva Chile! Aplausos 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 Que hoy se celebra la fiesta del mar Pempes Payaso Ven a alejar A todos los niños en la fiesta Aplausos 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Si me preguntan quién me dio la vida, si me preguntan quién me quiere más, si me preguntan cuál es la más hermosa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me come a besos, si me preguntan quién me hace señal, si me preguntan quién me da la sopa, esa, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír y por la noche se levanta si no puedo dormir. La que me dice papá, es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me cuenta cuentos, cuando la noche muy cansada está. Si me preguntan qué es la que más quiero, esa, esa es mi mamá. Por eso siempre cuando me preguntan, yo les contesto cómo es mi mamá. La que me enseñó a jugar y que me hace reír y por la noche se levanta si no puedo dormir. La que me dice papá, es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. La que me dice papá, es la mejor de verdad, esa es mi mamá. La que me dice papá, es la mejor de verdad, esa es mi mamá. Hay una mujer que mientras vive no la sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se olvida. Pero después de su partida daríamos todo lo que somos y lo que tenemos por mirarla de nuevo. Gracias. 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 Gracias.